Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de la visita de la calculadora humana a los diferentes colegios del socorro. Este santandereano oriundo del municipio de Málaga ha sido noticia a nivel mundial debido a que desarrolló una forma de hacer operaciones matemáticas más ágiles que las mismas calculadoras. Ahora vengo a darles una charla a los niños, demostrarles que la matemática es bonita y sobre todo darles estrategias para que desarrollen el cerebro. Y cuando uno lo desarrolla, puede hacer maravillas. El matemático dio a conocer algunas estrategias para lograr un mejor aprendizaje de esta ciencia. Yo creo que hay que empezar por lo más elemental, ¿no? Y aprenderla jugando, que sea un juego nada más. Porque muchos niños, los mismos compañeros, hermanos, le dicen que la matemática es muy difícil, que eso no la va a entender y psicológicamente quedan atrofiados. Y no, y la matemática, pues sí, es un poco delicada, pero no es tan complicada, ¿no? Porque el caso mío, ahora se han dado cuenta que he sacado unas estrategias muy sencillas, que los niños se van a quedar muy encantados. Porque una persona, para que crea la estabilidad de multiplicar del 1 al 10, la medida en Colombia está en un año. Y saqué un sistema en que una persona la puede minar unos 4 o 5 días, no del 1 al 10, sino del 1 al 100. García Serrano resaltó que ha sido una experiencia muy positiva por el impacto que ha tenido su método en el aprendizaje de los estudiantes. A lo largo de su trayectoria han sido varios los retos para superar. Cuando estuve en el Japón compitiendo con las computadoras, ¿no? Con operaciones un poco delicadas que una persona no lo puede hacer a papel y lápiz. Y el caso mío, como he sacado una técnica muy sencilla, lo hago en un segundo, menos de un segundo. Por otra parte, les cuento que en Barranca Bermeja se lleva a cabo el tradicional festival del Sancocho Levanta Muertos como una de las actividades dentro de las festividades de la Virgen del Carmen. Las mujeres le madrugaron a la realización de los tradicionales Sancocho Levanta Muertos, un concurso que pone a prueba la sazón de las barranqueñas. Espectacular este evento que cada año se hace los 16 de julio. Esta es la séptima versión del festival y las participantes se mostraron complacidas con la asistencia de sus paisanos. La gente le ha degustado los deliciosos Sancochos que hicimos y ha habido buena venta aquí en el restaurante. Hemos beneficiado por toda la clientela que ha participado hoy. Porque ya van conociendo nuestro sabor, ya van conociendo el formato de trabajo de nosotros y así se nos van abriendo más puertas para trabajar. En total fueron siete los Sancochos que participaron en esta séptima versión que se lleva a cabo en el puerto de embarcaciones menores, conocido como La Rampa. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Muchas bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!